Buenos días, su escritora Rosmarie Tapia para invitarlos a la Feria del Libro de Veraguas en Santiago Mall. Yo voy a estar los días 18 de julio, que es jueves, viernes 19 y sábado 20 hasta horas de la tarde. Los voy a atender como siempre, voy a tener varias conferencias con los estudiantes y profesores y ustedes saben cómo es mi carácter. Yo tengo un acercamiento directo con los jóvenes, así es que lleven sus libros, yo se los firmo, vayan a tomarse fotografías que yo voy a estar desde que comienza la feria hasta que termine. Así es que voy a estar en Santiago y no solo en Santiago, yo quiero invitar a las ciudades vecinas, pueden ir de Aguadulce, de Penonome, Chitre, Los Santos y los vecinos de Santiago y toda la provincia de Veraguas. Aprovechen la forma directa de tener un acercamiento con su escritora, así es que los espero los días 18, 19 y 20 de julio. Rosmarie Tapia los va a atender, como ustedes saben que yo los atiendo. Así es que jóvenes, a correr la voz, envíen este video a sus amigos para que la feria sea todo un éxito y todos los años la distribuidora invierta en ir a Santiago. Un abrazo, gracias.